Se incendió un refugio que servía para moradores que estaban en situación de calle, especialmente personas que se encontraban y fueron alguna vez atendidas y también apoyadas a través de una organización social de nuestra ciudad. Estaban hace mediaciones del hospital regional y así nos comentaban el tema. Sé que se les prendieron fuego, aparentemente hubo un atentado, algo pasó ahí. Dicen que no había nadie en ese momento, así que no es que estaban cocinando o haciendo fuego y se prendió la calle. Claro, no había nadie, incluso nosotros en estas horas estamos haciendo las brigadas y justamente nos encontramos con esa sorpresa, fuimos nosotros y nos encontramos con esa sorpresa que se lo prendieron fuego. El tema, el peligro es que hay abuelos ahí, que hay ancianos. No sería tanto el vandalismo, sino sería que nos preocupa por ahí el tema de los ancianos. ¿Quiénes estaban durmiendo ahí? Y bueno, hay un grupo de ancianos que por ahí duermen, son tres o cuatro que siempre están residiendo en el hospital, que eligen en vez de dormir en el hospital, por ahí los chicos que están ahí lo van y lo dejan durmiendo ahí en el colchón o en algún lugar, una carpa improvisada que hicieron, es un temita lo que está pasando. Bueno, una situación preocupante porque me decías, está alejado el hecho de vandalismo con estas personas mayores, que vos decís, lo que buscaban era tener un lugar donde dormir de noche con el frío que hace en algunas ocasiones. Sí, sí, nosotros podemos entender los hechos de vandalismo por ahí que existen en los jóvenes y demás y los encontronazos y todo. Pero bueno, sí, por ahí lo que pedimos es la mano en el corazón por los abuelos. Hay gente grande que no se puede defender, gente grande que no, que directamente tan vulnerable, que ahora, bueno, lo vamos a llevar al alberga, vamos a ver cómo estamos, igual no podemos con todos. Y bueno, a la sociedad también, un poquito de conciencia con respecto a los abuelos más que nada, porque esta cuestión es una cuestión donde peligran los abuelos de la calle, ya es un atentado en contra de ellos directamente. No es la primera vez que tienen una situación así y ya se ha registrado en situaciones similares, ¿no? Y la verdad que el abandono que se está viviendo con las personas en situación de calle da pena, o sea, a mí cuesta entender en qué sociedad vivimos o poner a todos en la misma bolsa, ¿no? O sea, hay gente que necesita realmente hoy una mano y más que nada la gente grande nos están muchas con enfermedades, con el tema del alcoholismo y demás, que las cosas no se solucionan así por ahí, tirándolo a la calle, sacándole la poca ropa, quemándole, prendiéndole fuego las cosas. Me parece a mí que acá hay que poner un poquito de paño frío y tomar intervenciones serias y comenzar a trabajar en pos de, al menos, las personas más grandes que habitan en la calle y brindarles la seguridad, porque después lo hacemos próceres de la ciudad, cuando nos lastiman, cuando lo agarran, y esto también atenta en contra de los abuelos.